Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer ya estuvimos subiendo un poco sobre Cruz Azul y hoy vamos a hablar sobre estos fichajes de último momento. Ya está por cerrar el mercado de pases y es por eso que Tigres está por anunciar a un nuevo defensor central, que debo decirles que no lo conocía tan bien. Cuando empecé a ver los videos cada vez me gustó más. Estamos hablando del señor Samir Santos. Samir Azeca, como le dicen en Brasil. Bueno, defensor brasileño, zurdo, que puede ocupar también el lateral izquierdo. Puede jugar en línea de 3, se adapta muy bien a jugar como zaguero izquierdo. También en línea de 4. Incluso ha jugado en algún momento como mediocampista, pero muy cortito. Sí lo ha hecho mucho como lateral, pero su posición original es la de zaguero izquierdo. Estamos hablando de un jugador que tiene 27 años, nació en el año 1994. Muy potente. Se lo ve también muy corpulento, muy fuerte desde lo físico, pero también lo que me sorprendió es que se lo ve muy veloz. Van a ver varios cortes de él yendo al piso. Calcula muy bien el tiempo. Y ha tenido una trayectoria para mí bastante buena, sobre todo, para llegar a la Liga MX en este momento. En Tigres está hablando de la salida de Jefferson Soteldo, que seguramente salga préstamo al Santos. Creo que hasta que no se haga eso, quizás no se anuncie a Samir, por el tema del cupo de extranjeros, que Tigres debe liberar a un jugador sí o sí. Ya todos sabemos lo buen jugador que es Soteldo, pero me parece que en lo extrafutbolístico le está errando un poco. Y es por eso que quizás se buscó una salida a préstamo. Pero me parece que Samir Santos sí tiene nivel para, obviamente, ocupar la saga titular de los Tigres. Que han empezado bastante bien el torneo con Miguel Herrera, luego de haber caído en el torneo pasado, en las semifinales, frente a Atlas. Ya sabemos, los equipos del norte son, desde las plantillas, quizás las que más valor tienen y los mejores jugadores. Pero bueno, me parece que este brasileño tiene todo para ocupar la saga titular del equipo que dirige el Piojo Herrera. Y bueno, vamos a empezar a ver, también va muy bien de arriba, tiene muy buen pie como todo brasileño que le puede dar salida a Tigres. También pelotazos a los delanteros que van a ver, habilita de muy buena manera. Su carrera comenzó en las fuerzas básicas del Fluminense y ahí por problemas con su peso, por su peso, lo termina liberando el Fluminense el día de su cumpleaños. Termina su estadía como juvenil en el Fluminense y recala en un equipo llamado Audax Rio. Un equipo bastante chico en Brasil, de ligas menores. Pero ante las buenas actuaciones en este club, lo ficha el Flamengo, incluso estando en las fuerzas básicas. El Flamengo lo ficha por un monto menor, como se hace habitualmente con equipos de divisiones más bajas. En ese año que debuta en Flamengo, recién en 2013, también participa el sudamericano sub-20 con la selección brasileña. Donde no le va nada bien a la selección de Brasil en ese sudamericano, termina última, creo, o anteúltima. Y en Flamengo, como decíamos, debuta en la primera división del equipo, en un partido frente a Crisiuma. Hay que decir que Flamengo no era lo que es hoy. Todo estaba pasando para nada un buen momento. Incluso esos tres años que estuvo Samir, Flamengo estuvo siempre por mitad de tabla. Incluso en este primer año que tiene en Flamengo, estuvieron ahí de irse al descenso. También eran de los puestos bien de abajo. Pero también hay que decir que gana su primer título en la Copa Brasil 2013. Una copa también muy importante para el fútbol brasileño, que tiene muchísimo valor. Es titular en la final frente de Atlético Paranaense, jugando como Zavier Izquierdo en la línea de cuatro defensores. En 2014 se gana la titularidad definitivamente. Incluso también convierte su primer gol en Flamengo, que ahí lo vamos a estar viendo. Y suma su segundo título al ganar el campeonato Carioca 2014. Este es el campeonato estadual que tienen los equipos brasileños. Esto es aparte de la Copa Brasil, aparte del Brasil Eirao. Se juega muchísimo en Brasil, lo destacamos siempre. Y en ese torneo Carioca vencen a Vasco da Gama en la final. En 2015 es el último año que juega en Flamengo, donde no obtuvo títulos. Y cerró su participación en el Mengao, con 86 partidos y 3 goles. Ya se hablaba de un buen futuro para Samuel Santos, que fue comprado por el UINESE por 4 millones y medio de euros. E inmediatamente, apenas lo compra el UINESE, decide cederlo al Elas Verona. Quizás buscando una adaptación a la Serie A, al fútbol italiano. Su primer paso en el fútbol europeo. En Elas Verona la verdad que juega poquísimo. Juega nada más que 3 partidos. Donde convierte un gol al Bologna. En un Elas Verona que fue una temporada fatídica para el club. Terminó último y perdió la categoría. Esos 3 partidos en El Elas Verona los jugó como Saegro Izquierdo. En una línea de 4 también. En su regreso al UINESE pasa algo medio, no sé si loco, pero de un poco el destino. Luigi Del Neri era el entrenador que entrenó a Elas Verona en los últimos meses. Incluso había sacado algunos resultados positivos. Y es por eso que lo contrata el UINESE. O sea, el mismo entrenador que tiene a Elas Verona pasa a tenerlo también en el UINESE. Y ahí comienza jugando de titular. Como Saegro Izquierdo en una línea de 3 defensores. Y también cuando jugaban con línea de 4. Ahí sí actuaba como lateral por izquierda. Tuvo una muy buena temporada en su primera en UINESE. Incluso llegó a sonar en equipos como el Inter de Milán. Pero lo malo es que Samir sufre una lesión en la rodilla. Que lo pasa, lo lleva al quirófano. Y a estar 4 meses aproximadamente fuera de las canchas. Eso hizo que su regreso se diluyera un poco. Tras la partida, cuando vuelve ya no estaba Del Neri. Llega Máximo Odo al UINESE como entrenador. Quien usó línea de 3. Y siempre fue titular con Máximo Odo también Samir. Jugando como Zagueros por izquierda en esta línea de 3. También con Igor Tudor fue titular. Y cuando llega Luka Gotti en el año 2019. Ya bastante asentado Samir Santos en este equipo. Queda algunos partidos fuera. También de nuevo vuelve a tener problemas con su rodilla. En los meniscos más precisamente. Y a fines de 2019 vuelve a pasar por el quirófano. Retomando la titularidad en marzo de 2020. Hay que destacar que en el año 2019. Otra vez antes de... Bueno, tenía un gran momento. Titelo convoca a la selección de Brasil. A la selección absoluta de Brasil. Así que están viendo el nivel de jugador que estamos hablando. Para los partidos de eliminatorias con Bebol. Frente a Perú y a Colombia. Pese a que Samir Santos no sumó minutos en aquellos partidos. Su última temporada en Udinese también fue muy buena. Incluso llegó a ser vicecapitán del equipo. En algunos partidos cuando no estaba el capitán. Fue él el capitán. Y decide partir hacia la Premier League. Dejando la estadística de 147 partidos jugados en Udinese. Con 6 goles y 4 asistencias. El club que lo compró fue el Watford. Ya a mitad de temporada. Estamos hablando de enero de 2022. Perdón. Llega el Watford dirigido por Claudio Ranieri. Quien lo pidió. Y en los dos partidos de que pierde el Watford. Ranieri se va del equipo. Y asume Roy Hudson. Un histórico en la Premier League. Lo cierto es que Samir Santos jugó con ambos. En línea de 4. Como decíamos siempre en la saga central. Por el lado izquierdo. Pero la verdad es que el Watford no pudo mejorar la pésima campaña que había hecho en los primeros 6 meses. Y terminó descendiendo varias jornadas antes que termine el campeonato. Esto también hizo cambiar un poco el panorama para Samir. Cuando intenté buscar en los comentarios de los equipos ingleses por Twitter. Por blogs. La verdad es que la opinión está bastante dividida. Algunos pedían que siga. Otros no querían que se vaya. Pero bueno. Lo cierto es que Samir Santos seguía estando con valor en el mercado. Y es por eso que tuvo bastantes equipos detrás de él. Incluso sonó de nuevo en la Serie A. En el Monza recién ascendido. Y en el Elas Verona donde había estado préstamo como contábamos. También sonó en el fútbol turco para Galatasaray. Pero todo parece indicar que es Tigres quien se va a llegar a este jugador. Este defensor de 27 años. Que mide 1.89. Y como decíamos es muy corpulento. Pero cuando lo vi me gustó mucho por su estilo. Por ir al piso. Por ser corpulento. Pero a la vez también muy veloz. Incluso esto habla de que se adapta muy bien a una línea de 3. Y como decíamos al principio. Como todo buen brasileño. Siempre con buen pie. Con entregas al piso. Incluso pisando el balón en alguna salida. También lo van a ver por ahí. Así que veremos que es lo que pasa con Samir Santos en Tigres. Espero que llegue. En algún reportaje que vi traducido. Contaba que mira mucho a Thiago Silva. Lo cierto es que en menor medida me hizo recordar un poco a este zaguero. Que a nivel actual sigue jugando en gran nivel. Así que veremos como se adapta Samir Santos a la defensa de Tigres. Que no ha tenido un gran torneo del pasado. Y este torneo no quiere volver a sufrir Miguel Herrera con ese tema. Así que hasta aquí la historia de Samir Santos amigos. Espero que les haya gustado aquí con la camiseta del AEC Atenas. Les mando un gran saludo desde Argentina.